¡Wow! ¡Wow! ¡Soy chicos! Hoy vamos a hacer un video que es ¡Transformo mi casa en un McRapitas! ¡Bien! Aquí tenemos todos los menús Las hamburguesas, los postres Las bebidas Aquí tenemos todas las botellas Aquí tenemos la fruta para que estemos bien Aquí tenemos las cajitas El ketchup, la mostaza ¡Bueno, está sabor chile! Y ahí tenemos la mesa Aquí debajo tenemos papel Y a veces está el letrero que es ¡Pone McRatitas! ¡Y me encanta! ¡Lalia es un corazón, eh! Os voy a enseñar mis McRatitas por aquí Aquí tenemos la cajita que es El libro de las ratitas me lo incluyo Aquí tenemos los juguetitos para el McDonald's Aquí vamos a poner las patatas Aquí los helados Si te comes toda la fruta Aquí las servilletas El ketchup Aquí para poner los nuggets Mi calcadora Los juguetitos y las pajitas Para poner la hamburguesa Aquí tenemos las mini hamburguesas Aquí tenemos los tomates La verdura, bueno Pepino, zanahoria Los nuggets Y más, todas las patatas Mmm, muy buenas Y las pilpas Y esto ya está cocinado Porque mi mamá lo ha cocinado No lo podéis hacer Solo tienes que hacer con vuestra mamá ¿Habéis visto mi camiseta? Es la M de McRatitas ¡Wow! Y también tengo la M de McRatitas En la gorra Y también tengo unos legs negros Y así ha quedado Miro ¿Os gusta? Y tengo muchos nervios A ver, es la primera cliente que llega ¡McRatitas abierto! ¡McRatitas abierto! ¡McRatitas abierto! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¿El McRatitas abierto? ¿Qué pasa bebé? ¿Qué tienes hambre? Pues vamos a comer el McRatitas ¡Hola! ¡Hola, chiquitilla! ¡Es el McRatitas! Y ahora no tengo de comer Porque mi bebé tenía mucha hambre ¡Oh! Y tenemos todo el menú A ver, como lo que se recojo Esta noche es muy grande ¡Oh! ¡La McRatitas bebé! Queremos tres McRatitas en chiquitín ¿En chiquitín? Genial, genial McRatitas en chiquitín McRatitas en chiquitín, por favor Venís más patatas Sí, venís para tu panel Y a mí también te gusta Unas patatas Unas patatas, por favor De beber Aquí están todas las bebidas Agua, que es muy grande Dos aguas, por favor Y una cajita de náguez Una Una cajita de náguez Y es todo menú fati, ¿no? Sí, la verdad Genial Ahora lo vamos a preparar Vamos a preparar las tres hamburguesas Los nuggets Y le voy a preparar una ensalada Para que esté bien fuerte Vamos a empezar con las hamburguesas Voy a preparar el queso con las pinzas Es que este queso muy grueso Aquí Está mejor Aquí Señora, haga tu prisa Que tengo mucha queso ¡Ay, sí! Espera Que voy lo más rápido posible, señora Y le voy a poner un poco de lechuga De la hamburguesa Aquí Mmm, ya me una prisa Se ha salido aquí Y ahora lo voy a envolver Vale, una cajita así Para la señorita Mmm Lo metemos dentro Y ahora vamos a coger La de la niña pequeñita Voy a colocar Los tapos Para la niña pequeñita Y el de Maldita Que es súper chido Y ahora Las patatas Yo voy a poner Aquí dentro Dos de patatas, ¿no, señora? Dos de patatas Que no están frías, ¿eh? No, no están frías ¡Jijá! Está bien Patajitas ¡Oh! Como aquí no me caben las patatas Las voy a poner en las bandajitas Señora, aquí tiene vino para su bebé Vale, vale Que si no se pone un buen vino Vale, cabe a vino Las botellas de agua Oh, solo una, ¿eh? Para que partí Vale ¿Qué color? Quiero la azul, quiero la azul Que me ama El azul Y señora, ¿qué fruta quería? Ver de estas frutas Pues una manzana Para masticar las muelas El juguete He cogido este para la señora Y le voy a poner la ensaladita aparte Que lo voy a poner en este bol ¿En la ensaladita? Que siempre hay que comer sano Sí La ensaladita porque hay que poner Hay que comer mucha verdura y fruta Le voy a poner unas cuantas Para que se pongan bien fuertes Una ensaladita así Mmm, que buena pinta Lo vamos a poner aquí Que si no se escapará Me vamos a poner un pelo Que es el peletro Y señora, una cosa Cuando se acabe toda la verdura Y fruta Y la manzana Y todo eso A lo mejor le damos un helado ¿De qué lo quieren? Pues lo voy a querer de vainilla Que ahora suena Como de vainilla Pues se lo tiene que comer todo, ¿eh? Sí, sí Yo se lo traeré con el plato vacío Usted no se preocupe Un vaso para compartir o dos Solo uno Se lo van a ir ¿Qué? Eh, y dos pajitos para beber Claro Un azul Estos colores Están perfectos Voy a poner así Ay, no, espera Así y así Ya me hay que poner Muy bien, señores ¡Lista! Y la voy a cobrar ahora En serio No tengo dinero Que no me acuerdo ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, con 99, por favor Así, un momento Espérese, espérese Que yo traigo mucho dinero ¡Wow! 10, 20 Esto es de 20 Falta una con 99 No, uno más Ahora Y yo no quiero sin dinero A ver Y ahora tendrá que pagar otra vez con tarjeta ¿What? Tengo que pagar con tarjeta Dos veces así Esta es también Claseta carnaval ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! Y si no va, me lo dicen ¿Vale? Ven, vieron ustedes Taparse los ojos Es mucho largo Y ahora tienes que comer, hijas ¿Qué hay? ¿Dónde se comía? ¡Ay, qué rincón más pudi para comer! ¡Pentarlos en la mesa! ¡Ay, hermanos, se ven y la comida! ¡Aquí ya van y no hay manos! El servicio está todo en el restaurante ¡Aquí ya van y no hay manos! ¡Aquí ya van y no hay manos! ¡Ah! ¡Yi-hah! ¿A ver qué hago? ¿Cómo? Muchas horas Mira, este es el de usted ¡Mmm! Pero primero que como a la ensalada ¿Cómo se coger a las niñas? ¡Qué mona! ¿Cómo se llama? Se llama Chloe ¡Hola, Chloe! ¡Mmm! Ya me he comido toda la ensalada Y yo no he probado las patatas del mar Matitas Y nunca estaba buena ¡Ay, espere que traigo ketchup y mayonesa! ¡Mmm! Mira, ¿qué quiere ketchup, mam? Mayonesa, que está más buena ¿Me puedo sacarle una vez a las niñas? ¡Me echame el churrito! Mayonesa, no te escondas, que no muerdo ¡Mmm! ¿Le molan, Leila, patatas? ¡Cómala! 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 ¡Están muy buenas! ¡Su muñequito! ¡Cómo trata al bebé! ¿Y si le quiere Leila comer? ¿Ahora? ¡Es que cabe! ¡Tengo más hambre que beber! ¡Oye, mami! ¿Qué, hijo mío? ¡Me ha gustado mucho la hamburguesa y las latitas! Bueno, es mal, porque nunca se como hamburguesa ¡Mmm! ¡Mira lo que me ha tocado! Esto es un huevo de pasco medio loco ¡Y voy a probar la hamburguesa! ¡Mmm! ¡Ay, mis dos hamburguesitas! ¡Qué buena pinta que tienen! ¡Súper cookies! ¡Mmm! 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 ¡Es adiósico! Bueno, no puedo comer nada más como yo ¡Uf! Este Magratitas está súper bueno ¡Vente otra vez! Pero ahora tenemos que comer un poco de fruta ¡Mmm! 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 Mami, yo quiero manchaña Toma, cariño ¿Tú también tienes que comer? ¡Mmm! ¡Qué chiles los juguetes que nos han tocado el Magratitas! ¿A que sí bebe? ¡Mmm! ¡Pero si nos lo hemos comido todo! ¡Ahora toca el helado! ¡Señora del Magratitas! ¡Señora del Magratitas! ¡Queremos un helado! ¡A echarte el helado de vainilla! ¡Riquísimo! Ven, voy a coger este vainilla ¡Oh! Y un poco de chispas de chocolate ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya va! ¡La del vainilla! ¡Con chispitas y todos! ¡Mmm! ¡Está verdes, estimatina! ¡Estoy queremos una espplace para usted! ¡Bien! El libro de las ratitas, uno para el bebé y uno para la señora. ¡El libro de las ratitas, bebé! ¡Guau! ¡Qué chuli! Pero señora, usted se parece a ella. ¡Guau! Usted puede valorar a ella. ¡Somos guapísimas! ¡Nos parecemos a las ratitas! Ojalá yo fuera a las ratitas porque a mí me gusta, ya te lo veo mucho. Si queréis ver más vídeos de nosotros dos, tenéis que buscar en Youtubers, Sanyo o las ratitas. Y por eso, estos vídeos y muchísimas más. ¡Hadle like y suscribiros! ¡Adiós!